Concluido esta suscripción de los convenios, se ponen de pie por favor ambas autoridades y presentan los textos correspondientes en señal de conformidad. El principal es aunar esfuerzos institucionales para la promoción de proyectos a través del mecanismo de la participación público y privada a fin de coayatubar a la masificación del uso de gas natural a través del desarrollo de sistemas de transporte por ductos y o transporte de gas natural comprimido y gas natural licoinfactado. Tomo la palabra, señor presidente, en su pedido. Vamos a disponer que la resolución ministerial salga el día martes. Esta mañana hemos tenido una reunión muy importante de coordinación con el señor presidente regional y las autoridades locales y los frentes de defensa, las representantes de la sociedad civil. Y creo que en primer lugar quisiera destacar que el compromiso, hemos firmado un documento con el señor presidente regional que lo vamos a materializar en una resolución ministerial el día martes para iniciar todo lo que tienda a la masificación del gas. La masificación del gas es un beneficio que tiene que llegar a los pobladores de Pucalpa y la región en general porque aquí se produce gas. De manera que este es el compromiso más importante que nos llevamos esta mañana y que vamos a implementarlo de inmediato. Hemos anunciado también que hay una empresa argentina que hemos contratado porque en Argentina tienen mucha experiencia en esto para que inicie los estudios de las redes acá en Pucalpa. En segundo lugar quisiera también expresar que hay el tema de la electrificación rural que es otra de nuestras preocupaciones. Hemos escuchado a los representantes de los asentamientos humanos y vamos a dar instrucciones a Electro Cayali que han estado aquí presentes con su gerente general para que de inmediato tomen las acciones para atender. Inclusive hay una línea que no ha sido terminada y vamos a concluir con ese proyecto. De manera que adicionalmente a eso hemos escuchado un descubrimiento importante de petróleo que va a permitir procesar aquí en la refinería de Talara combustibles que podrían abaratar los costos y esperamos como ha indicado el representante de esta empresa Cepsa española que los resultados sean óptimos. Lo que es la masificación de redes, o sea las redes a los domicilios está garantizado que se va a financiar con el Fondo de Inclusión Social Energético que se llama el FICE. Entonces el Fondo del FICE va a financiar la instalación inicial de las redes. Por otro lado se va a hacer el concurso, como se ha mencionado ahora, para encontrar un concesionario que haga las instalaciones de las redes. Y aquí vamos a hacerlo conjuntamente con la empresa Electro Cayali en los Inermín como se está haciendo en otras ciudades del Perú. Saludar primero la disposición política del presidente Ollantumala al haberle enviado al señor ministro acá para que nos atienda a nuestras demandas que hemos presentado en nuestros escritos al Palacio de Gobierno, también al ministro. Una respuesta inmediata que Ucayali coge con buena esperanza y en nuestras conversaciones antes de la reunión el ministro tiene un reto que el servicio de la gasificación en nuestros domicilios se dé el próximo año. Yo creo que estamos pronto, creo que esto es una recesión muy rápida, el financiamiento está asegurado por parte del gobierno central en la cartera del señor ministro, de tal suerte que nosotros como ucayalinos solamente abrigamos pues de que este trámite, este concurso se dé ya y podamos tener este servicio, que nosotros en Ucayali paguemos lo que pagan en Lima, 7 soles, 8 soles, 9 soles mensual por el servicio de gas que vamos a recibir en nuestros domicilios.